Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, antes que nada agradecer su presencia vía remota para este evento. Yo soy Arminda Valbuena Cisneros, la directora de la Dirección de Igualdad y Corresponsabilidad Social de la Universidad de Guanajuato. A esta dirección pertenece el Departamento de Medio Ambiente y Sustentabilidad que dirige el doctor Dante Acal. El día de hoy nos hemos reunido, les hemos reunido en este espacio con motivo de la celebración, de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que como todas y todos ustedes saben, es el día de mañana. Todos los 5 de junio se celebra en el mundo, se conmemora este día. Nosotros hemos empezado con eventos previos, con actividades. Hoy es un día antes del Día Mundial, pero justamente por la gran importancia que ello tiene. Este día nos congrega a reflexionar a toda la comunidad, a las universidades, a la ciudadanía, a los gobiernos, respecto de nuestro medio ambiente, respecto de qué estamos haciendo en pro del espacio donde vivimos. El día de mañana, como les he venido diciendo, es la conmemoración mundial y la Universidad de Guanajuato se ha sumado desde hace ya varios años a esta conmemoración con talleres, con eventos, con conferencias. Ante una situación como la que estamos viviendo el día de hoy, además, la reflexión nos ha cambiado un poco. Es decir, la ONU señaló este año el tema de la biodiversidad y además como sede Colombia, el país Colombia. Pero todas y todos ustedes saben la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, si bien es cierto, la reflexión respecto a lo que nos está pasando en el medio ambiente, lo que está repercutiendo nuestro comportamiento en los diversos ecosistemas, se ha visto también trastocado, digamos, por la pandemia. Así que hemos adaptado esta… ¿Qué ocurre con la pandemia? ¿Cuál es la lección que nos está dejando esta pandemia del COVID-19 y qué relación tiene con el medio ambiente? Es decir, escuchamos expertas, expertos decir o datos o cifras que en estas fechas en donde el mundo se ha paralizado, digamos, ha habido alguna repercusión medioambiental. Evidentemente, lo que no podemos creer es que podemos volver después de la pandemia con la misma actitud que hemos tenido o que tendríamos que paralizar al mundo, digamos, para decir, bueno, para que el medio ambiente tendríamos que parar la economía, tendríamos que parar… En fin, como ha estado ocurriendo, tenemos una crisis económica, política, social, de salud, que es la fundamental. Luego, entonces, estas reflexiones nos invitan a señalar cuáles son las enseñanzas del COVID. Y justamente en ese sentido, el día de hoy nos acompaña el doctor Rogelio Costilla Salazar, que es el actual director del Departamento de Ciencias Ambientales y profesor de tiempo completo de la División de Ciencias de la Vida del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato, a quien agradezco su presencia. Siempre ha sido un colaborador con relación a todos estos temas. El doctor nos va a acompañar esta mañana con una charla relacionada a este ciclo de conferencias denominado Lecciones del COVID-19 a la Emergencia Ambiental Global. Finalmente, y antes de darle el uso de la voz al doctor, me gustaría comentarles que va a ser la exposición el doctor y ustedes pueden estar enviando sus participaciones. Al final, el equipo le estará pasando al doctor para darle respuesta. Esperamos que podamos tener el tiempo para dar respuestas a todas, pero aquellas que no pudieran por razones de tiempo, se les estará dando respuesta a través de sus correos electrónicos. También quiero invitarles a la página de la Universidad de Guanajuato, que es www.ugto.mx.g sustentable, para que conozcan eventos, los temas de interés en materia de medio ambiente y sustentabilidad. Muy brevemente, respecto del doctor Rogelio Costilla Salazar, voy a decir que se distinguen sus estudios en materia de toxicología, así como su liderazgo en proyectos de investigación en el estado de Guanajuato, entre ellos la remediación del lirio acuático de la laguna de Yuridia, así como sus análisis técnicos de la mina de la Aurora en el municipio de Jichú. También sus trabajos en evaluaciones de riesgo a la salud por exposición a compuestos orgánicos persistentes. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y lo dejo para que continuemos con la charla. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Arminda. Muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación. Ya el maestro Dante tuvo la oportunidad de hacerme la invitación por correo electrónico y como encargado de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, con la cual hemos tenido mucha colaboración para diferentes proyectos y diferentes situaciones ambientales, programas, pues atendimos rápidamente a esta invitación, aceptando con mucho gusto y con gran, pues sí, con mucho gusto. Maestro, pues bueno, bienvenidos a todos. Ya veo que somos cerca de 42 participantes. Si me lo permite, maestro Dante, puedo hacer la presentación o si va a realizar algún discurso, algunas palabras, lo dejaré o continúo con la presentación. Usted dígame. Muchas gracias, doctor Rogelio. Solo puntualizar a nuestros amables visitantes que las preguntas estarán habilitadas hasta el momento en que termine el doctor Rogelio Costilla. Así que podemos poner y concentrar nuestra atención en su presentación y las preguntas estarán visibles posterior a que termine el doctor Costilla. Adelante, doctor, por favor, con su presentación. Muchas gracias. Correcto, maestro Dante. Voy a realizar la presentación. Voy a apagar la cámara para detalles de transferencia de datos y todo, que no vayamos a tener problemas. Y voy a dejar únicamente la presentación en pantalla para optimizar lo más que se pueda el uso de datos o de la red. ¿Correcto? De acuerdo, gracias. ¿Me pueden ver ahí la presentación? Sí, la podemos ver sin problema. Excelente. Excelente, doctor. Entonces, comenzamos. Y bueno, la temática que vamos a revisar el día de hoy va a ser los desafíos para el medio ambiente antes, durante y después de la contingencia sanitaria ocasionada por este coronavirus llamado COVID-19, SARS-2. Ese tema, pues, sobre todo el asociado a salud y a lo que es la contingencia sanitaria, ya está, digamos, que muy saturado en noticias, en redes sociales, en internet, sobre todo por la peligrosidad, la epidemia, cuestiones de salud, etc. Pero lo que está asociado hacia lo que es la contingencia sanitaria, pues, no se ha evaluado o no se ha terminado de evaluar completamente. Hay muchas predicciones de las problemáticas que vienen a futuro, sobre todo en economía, en salud y en ambiente. Y ahora, pues, lo que vamos a ver va a ser los desafíos para el medio ambiente que están asociados a esta contingencia sanitaria. Vamos a empezar dando algo de información, de datos, sobre algunos temas que involucran desarrollo social, economía y energía, ya que todo esto está entrelazado e involucrado para que podamos ver los impactos, ya sean positivos o negativos, en el medio o en el ambiente. Lo que primero nos interesa revisar es que, pues, hay desigualdad económica. Desde antes de que existiera este problema de contingencia, pues, hay desigualdad entre los países. Hay países con muy altos ingresos, hay otros países con ingresos medios, ingresos bajos, y todavía dentro de los países hay desigualdad. Países como países desarrollados tienen también un gran porcentaje de altos ingresos entre la población, pero otro pequeño grupo tiene bajos ingresos. En los países en vías de desarrollo es, digamos, que un poco inversa la situación. Pocos tienen altos ingresos y muchos tienen bajos ingresos. Se ha estudiado que en el 2019, o antes del 2019, el 1% era de la población más rica y tenía el 45% del capital mundial. Esto es mucho, considerando que el 1% representa tan solo a 700 millones de habitantes. En el mundo somos 7,580. Entonces, el 1% es, perdón, 75 millones de habitantes. Es muy poco comparado con la población mundial. En el 2016, el 1% de la población mundial obtuvo más del 20% del ingreso mundial, mientras que el 50% de la población mundial obtuvo menos de 10%. Sí, y en el 2017, 47 personas, tan solo 42 personas, perdón, a estos considerados billonarios, tenían tanta riqueza como la mitad de las personas que habitamos en el planeta, o sea, el 50% de la población mundial. Dentro de los países también hay mucha desigualdad. Por ejemplo, en Estados Unidos, 400 billonarios tienen tanta riqueza como dos tercios de la población norteamericana, como el 75% de la población americana. Y bueno, aunque esto es una imagen de Sudáfrica, podemos hablar que hay desigualdad social en muchas partes del planeta, prácticamente en los países en vías de desarrollo es donde es más notable. Y en México consideramos que tenemos alrededor de 65 millones de pobres, de pobres, y 40 o cerca de 40 millones de gente que se considera en pobreza extrema. consideramos que somos alrededor de 123 millones de habitantes o 123 millones de mexicanos. Estamos hablando de la tercera parte, gente con desigualdad económica muy grave a la baja. Esta desigualdad social es una situación de disparidad o de desventaja de alguna porción de la ciudadanía ya sea en nuestro país o en cualquier otra parte, cualquier otro país. Esto pues también trae consecuencias en los tres áreas o factores que involucra el desarrollo sustentable, que es ambiente, economía y sociedad. Hay otros factores que también están involucrados en estos, en estas tres áreas que les mencioné, que es la desigualdad tecnológica, el consumo y el desperdicio de recursos. Más de un billón de personas no tienen acceso a la electricidad. Un billón de personas es una gran cantidad de gente, son mil millones de personas. Más de dos billones aparte de ese billón tienen acceso a electricidad pero insegura o de muy baja calidad. Ahora, en las cuestiones de internet hay desigualdad en el acceso de internet. El número de personas, el costo y calidad de servicio pues varía entre países, entre regiones y dentro de los países. el consumo de alimentos en países ricos es cuatro veces más alto que el mínimo requerido para su población. Hay mucho desperdicio de alimentos. El 50% de todos los alimentos a nivel mundial no se aprovechan y se pierden. Son datos que aparentemente son digamos exagerados pero la realidad es que pues son eso, reales. no están exagerados. Es mucho, muchos números, muchas cifras y pues realmente no todos alcanzamos a ver esas esas cifras o alcanzamos a dimensionar esas cifras. En cuanto ya a temas de lo que es la contingencia sanitaria y esto del COVID-19 podemos decir que el confinamiento de la mitad del mundo porque la mitad del mundo está confinado 3 mil millones de habitantes estamos confinados ha generado caos en los mercados en las sociedades según las nuevas estimaciones a nivel mundial el desarrollo humano va camino a descender y esto pues desde que se acuñó ese término de desarrollo humano en el 1990 siempre iba en aumento el desarrollo humano y llámense desarrollo humano a la medida combinada de los niveles de vida educación y salud del mundo esta disminución del desarrollo humano será en todos los países y en todas las regiones independientemente si son países desarrollados o en vías de desarrollo apenas estamos percibiendo las primeras consecuencias económicas y sociales de esta contingencia y por ejemplo ya empezamos a ver muchas diferencias en capacidad de puesta o preparación por parte de los países la organización mundial de la salud menciona que los países en desarrollo y los que están en situación de crisis son los que más sufrirán este deterioro de desarrollo humano así pues o así también los grupos vulnerables en el resto del mundo por ejemplo dentro de esos grupos está la economía informal las personas con discapacidad los refugiados y desaparecidos y también menciona por ahí como grupo vulnerable a las mujeres que también se verían con este tipo de padecimientos por ser población vulnerable según otros datos igual de las Naciones Unidas pero esto del programa de las Naciones Unidas para el desarrollo tenemos datos prestación de servicios de salud muy alarmantes por ejemplo los países desarrollados países de primer mundo llamados así anteriormente tienen 55 camas hospitalarias más de 30 médicos y 81 enfermeras por cada 10 mil habitantes ellos tienen esas cifras en las cuales pues si se llegaran a saturar es complicado pero se ha logrado con esta contingencia pues tendrían oportunidad de salir del problema en menor tiempo en menor tiempo pero en el caso de los países menos adelantados o en vías de desarrollo tienen en promedio 7 camas 2.5 médicos y 6 enfermeras para esos mismos 10 mil habitantes y es mucha la diferencia si se llegaran a saturar los servicios médicos en los países en vías de desarrollo como ya lo pasó en algunos de América Latina los problemas para las prestaciones servicios de salud serían mucho muy grandes mucho muy grandes otro punto a definir es que para mucha gente en el mundo algunos elementos básicos como el jabón el agua limpia y algunos otros utensilios de primera necesidad que así lo consideramos nosotros son lujos son lujos el acceso a ese tipo de productos pues es prácticamente nulo que ahora con la contingencia estaría más limitado esa ese tipo de lujos que para ellos serían por lo tanto la desigualdad se considera que aumentaría aumentaría y pues bueno la la bueno en cuanto a equidad de género pues nos podemos dar cuenta que las mujeres están particularmente más expuestas durante esta crisis de salud debido a que pues en primer en primera instancia ellas conforman la mayor parte del personal de salud o sanitario en los hospitales si trabajan desde casa lo más seguro es que asuman la carga del trabajo doméstico y pues por supuesto también el cuidado de los hijos en la mayoría de los casos y en muchos casos corren un mayor riesgo con su pareja debido a que hay cada vez mucho más información sobre este sobre este punto en donde se establece que la violencia doméstica está aumentando en el mundo a raíz del confinamiento entonces por eso las Naciones Unidas consideran al grupo o a las mujeres como un grupo vulnerable ante esta situación de coronavirus y esto también puede generar pues más desigualdad entre los diferentes grupos tenemos en nuestra sociedad ahora el coronavirus con la desigualdad la propagación de esta pandemia tanto en los países desarrollados como los que se encuentran en desarrollo como dice aquí entre comillas expone las fragilidades y desigualdades de nuestra sociedad y esto lo 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 menciona este la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas en todos 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 los países están dándose cuenta que tienen muchas fragilidades y que ese no es el principal problema sino que hay mucha desigualdad entre las sociedades independientemente si es un país con gran capacidad económica o con alto capital circulando de todas formas se están dando cuenta que hay una gran desigualdad en nuestra en la sociedad y eso pasa dentro de los países como ya lo mencionamos anteriormente también sucede entre los países y también entre las regiones vamos ahora a esto fue una unos datos muy generales economía y desigualdad y datos asociados al coronavirus pero a ver un tema que para mí es muy importante que es la energía porque dependiendo de la energía la demanda que tenemos nosotros como población humana vamos a tener una relación directa con la producción de contaminantes con problemas ambientales entonces la energía y el ambiente son indispensables para un desarrollo sostenible la demanda de los recursos naturales ambientales especialmente digamos el agua alimentos y combustibles ha crecido enormemente a medida que aumentan la población aumenta la población y aumentan estas demandas energía alimentos agua limpia etcétera pero conforme aumenta la población y el desarrollo humano también está aumentando desproporcionalmente estas necesidades lo que se exigía de agua en la década de los ochentas lo que se exigía de agua o de energía en esa época pues no es la misma per cápita o por persona a la que se exige actualmente conforme pasa el tiempo hay más exigencia de esos servicios de esos productos por persona comparada anteriormente entonces si hablamos de un crecimiento poblacional y de esa demanda la que está aumentando pues la tasa de consumo es mayor entonces dentro de las perspectivas que se tenían en cuanto a transformación energética es que la agencia internacional de energía mencionaba que para el 2040 íbamos a disminuir la los combustibles fósiles e íbamos a aumentar las fuentes de energías renovables todo esto iba a ser paulatino se pretendía aumentar la demanda y la emisión o la generación de energía de 23.000 terawatts hora a 34.000 terawatts hora más o menos esto en un promedio de 25 años pero también se pretendía aumentar lo que es el tipo de energía aumentaría lo que es la energía nuclear la hidroeléctrica la eólica solar y otros renovables además como la captura de carbono y su almacenamiento para producción de energía y disminuir lo que eran los combustibles fósiles y por qué menciono se iba a realizar pues porque ahora con esta problemática o contingencia se han modificado o se han adecuado esos programas y esa planeación y todavía no se tiene una estrategia segura de qué va a pasar o a qué metas podemos llegar en la transformación energética un dato muy importante es que en Europa la tendencia parece ser muy favorable a la utilización de energías renovables y que esta contingencia pues no tendrá impactos sobre esta modificación de disminuir los combustibles fósiles y aumentar las energías alternas con energías renovables y entonces ellos siguen con una tendencia hacia esas adecuaciones y no les ha modificado su planeación pero para el resto del mundo tenemos problemas para predecir el uso de combustibles fósiles o el aumento de energías renovables todo es por la demanda que se generó por la producción de petróleo por los bajos costos de este y pues porque se vieron algunos beneficios con la disminución de combustibles fósiles del uso de combustibles fósiles la demanda de combustibles fósiles que se tenía al inicio de que empezó esta contingencia o sea es una proyección del 2020 de todo el 2020 las gráficas están en números negativos porque disminuyó pues además si podemos ver la gráfica se estima que todavía en el 2020 habrá una habrá menos demanda de combustibles fósiles en el mundo ahí están involucrados todos los países solo que están en diferentes grupos está Europa está China e India como independientes Estados Unidos también y en amarillo el resto del mundo todo lo que hemos dejado de consumir o de 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 demandar de combustibles fósiles a nuestro planeta este los niveles han llegado en abril hasta casi 30 este millones de barriles por día los cuales es demasiado es mucho es mucho eso ayuda de forma positiva a las emisiones de carbono a la atmósfera ahora en el caso de de movilidad cambios de índice de movilidad para ciudades seleccionadas desde el primero de marzo del 2020 podemos ver en esta gráfica extraída de la agencia internacional de energía que se ha disminuido hasta un 9% hasta los últimos días de mayo la movilidad en la ciudad de méxico todos los recuadros todos los las hileras son de diferentes ciudades o de las ciudades más importantes o más grandes del mundo ahí podemos identificar a la ciudad de méxico empezó la contingencia al iniciar marzo y se fue monitoreando lo que es la movilidad y vemos cómo ha disminuido muy fuertemente la movilidad en esa ciudad y de forma paralela en las diferentes ciudades o poblaciones de nuestro país un 9% es demasiado lo cual involucra desde el transporte aéreo el transporte cotidiano transporte público e inclusive el transporte privado podemos ver no es como antes de la contingencia pero podemos ver una disminución de tráfico en el transporte privado y también el transporte público en los diferentes lugares en donde estamos escuchando esta presentación debería de ser mucho más pero bueno es una disminución notable la que encontramos en nuestros diferentes lugares donde vivimos en méxico oferta un total de energía de aproximadamente 150 millones de toneladas equivalentes a petróleo esas son las cifras que estamos viendo en la gráfica y pues como podemos ver el petróleo el carbón y el gas natural son los que más esta energía esta oferta de energía y ¿quiénes son los que las consumen en nuestro país? pues principalmente el transporte y la industria nosotros de forma particular en nuestras residencias o en nuestras casas tenemos un pequeño porcentaje cerca del 20% el comercio en una demanda de energía menor casi el 10% y entonces estas son las cifras que tenemos de energía y en este si me escuchan ¿verdad? si me escuchan todos por ahí hasta el momento no hay preguntas ya no veo activo el chat en un momento pedimos a los compañeros lo habiliten para ir recopilando la información doctor ok y bueno este en nuestro país en en México se tenía un plan también esto este a través de las políticas energéticas más allá de los países de la asociación así se llama el tema esto dentro de la agencia internacional de energía tenía un plan de transición hacia la producción y uso de energías con bajas emisiones de carbono y revisamos para este 2020 el plan mencionaba una disminución de emisiones de CO2 una disminución pero un aumento en la producción de energía eléctrica esto involucraba disminuir la producción de combustibles fósiles el uso de combustibles fósiles para producción de energía y aumentar las energías eléctricas perdón las energías renovables sin embargo pues la tendencia ahora pues tiene tiene otra otro resultado la demanda de electricidad sí ha aumentado ligeramente para este 2020 pero la producción de emisiones de bióxido de carbono anda cerca de los 150 gigatoneladas de CO2 entonces esta planeación no fue realizada correctamente y tenemos ahora este problema de grandes emisiones de CO2 y que están en aumento o que van a seguir en aumento año con año entonces en energía renovable en relación o en proporción a la oferta total de la energía en México ha ido en aumento en cantidad pero en proporción ha disminuido han aumentado lo que son las la demanda de energía en su totalidad si ha aumentado la producción de energías a través de energía de fuentes renovables pero ya en proporción cuando se combinan estas cantidades observamos que los porcentajes de uso de energías renovables va a la baja va a la baja comparamos el porcentaje que tiene México de energías renovables en su producción de energía total y lo comparamos con otros países vemos que estamos por abajo del 10% es muy poco es muy poco y como les comento en cantidad está aumentando la demanda hay más producción de energía proveniente de fuentes renovables pero ya en proporción por la alta demanda de energía se ve disminuido ese porcentaje porque es mayor la demanda de energía por combustibles fósiles y bueno este hay un problema en esta relación entre combustibles fósiles y las energías renovables y es que pues hay muchos subsidios a los combustibles fósiles y esto rezaga a las energías renovables habría avances en materia de uso de energías renovables si los países eliminaran los subsidios a los combustibles fósiles esto o sea impulsa un tipo de energía perjudicial para el ambiente para los ecosistemas al aumentar los subsidios a los combustibles fósiles pues se promueve el estarlos utilizando el estarlos utilizando y pues también se deberían de incorporar incentivos en las energías renovables el utilizar más fuentes este producción de energía transporte basados en energías renovables las cuales no tenemos no están esos subsidios y no están esos digamos apoyos para impulsar a las energías renovables y pues bueno mundialmente la energía renovable está pues a la alza y hay más demandas pero principalmente desarrolladas esto pues va a ser un cambio lento y que ahora después de que pasemos la contingencia sanitaria pueda haber un aumento para que usen las energías renovables y no tenemos incentivos para esas energías hay los vehículos deberían de bajar de precio debería de haber más fuentes de abastecimiento para este tipo de vehículos poner más restricciones a a las energías que provienen de combustibles fósiles eso también ayudaría este se pretende que en un futuro según la agencia internacional de energía que al inicio del 2021 va a haber un aumento de en la demanda de energías renovables aquí en México tenemos emisiones de de carbono por por sector todos provenientes como lo pueden ver en la gráfica de emisiones de carbono por fuente energética todos provenientes de combustibles fósiles la generación energética es la que más produce emisiones de carbono al ambiente la industria y en un muy pequeño porcentaje pues la residencial y la comercial son los sectores que menos producen emisiones de carbono al ambiente este en cuanto a la revisión global de uso de energía o de energía que apenas acaba de salir en finales de mayo estamos viendo que en el análisis en el análisis de datos de emisiones de CO2 del 2019 nueve el último trimestre del 2017 fue salud pública economía pero sobre todo en un un todavía no se hacen predicciones si va a subir la demanda de energía o va a disminuir lo único que se ha visto y lo podemos ver en este en esta gráfica es que en el primer trimestre del 2020 ha disminuido la demanda energética la demanda energética hay otros puntos a la baja en lo largo de los años o de las décadas en esta en esta gráfica entonces la gran depresión la segunda guerra mundial la crisis del petróleo la crisis financiera por ahí del 2008 2009 y ahora esta caída que es mucho mayor tiene una mayor pendiente que fue por el COVID 19 la demanda energética ha disminuido ha disminuido cuando menos en este trimestre iba a la alza y ahora disminuyó drásticamente hay mucha información que demuestra en la ciudad económica la demanda para el mundial de energía cerca del 4% o sea casi 4% era 3.8% esto relacionado con el primer trimestre del 2019 y bueno se estima que es la demanda anual de energía para este 2020 total en los 12 meses cubrirá casi 6% esta demanda iba en aumento ahora va en retroceso voy a irme un poco más rápido para no determinarme y les quiero comentar ahora algo de lo que nos encontramos en redes sociales en en información y todo pues que lo más que impacta para los que estamos trabajando en ciencias ambientales pues que dan datos muy positivos de esta contingencia muy positivos en cuestiones ambientales que pues bueno pasan imágenes de Venecia donde ya el agua está clara ya no hay tanta ya no está tan contaminado en los canales que las emisiones de dióxido de carbono se redujeron drásticamente en muchos países por ejemplo en China donde empezó toda esta parte de la de la problemática en salud por el virus pero pues realmente tenemos otros factores que han sido afectados no de forma positiva sino al contrario de forma negativa como es los negocios y el turismo hay una hay un nuevo término que se está ya fortaleciendo y se llama infodemia esto de infodemia se generó en el marco de esta crisis este es digamos que el placer por manejar información que la mayoría desconoce pero esta información en ocasiones no tiene un soporte científico y se cataloga más que nada como desinformación y lo único que tenemos que generar o para contrarrestar este esta este problema vamos a tener una vacuna que se llama información tenemos que irnos a las fuentes principales de información si no dejarnos llevar por tanta red social o fuentes secundarias de la información otro problema que ha traído esta pandemia la salud la salud no hablemos únicamente de la enfermedad por coronavirus sino por problemas ya cotidianos o que normalmente teníamos ahora la población que puede tener una enfermedad ya sea crónica degenerativa o infecciosa o cualquier otro tipo de enfermedad duda mucho en ir al médico por al médico o a los hospitales o a las clínicas por temor a contagiarse por esta epidemia entonces el esta parte de salud está siendo pues también afectada tenemos tenemos ya desigualdad tenemos problemas energéticos tenemos problemas económicos y también problemas en salud y no hay que dejar de ver los problemas que ya están presentes el índice de dengue o la incidencia de dengue en diferentes países sobre todo en latinoamérica es muy alta la la propagación es muy alta y la letalidad digamos que puede ser baja dependiendo el el país pero son algunos factores que se ven o estarán aumentando ahora con esta parte de la contingencia la desnutrición también la desnutrición causa muchas muertes en el planeta y pues tenemos que hacer realmente lo que necesitamos es disminuir la demanda de recursos disminuir el consumo es muy complicado porque la tendencia o la inercia que tenemos es al contrario mayor consumo mayor demanda de necesidades energéticas y de productos de primera necesidad ¿sí? y otra cuestión las mejoras porque ya se ha visto lo podemos ver hasta en las noticias lo podemos ver en las redes sociales que las mejoras en los parámetros ambientales de contaminación o sea el aumento activa o buena del agua suelo aire en nuestros medios ambientales todas esas mejoras de esos parámetros no debemos este verlos como bendiciones como dice aquí entre comillas no lo debemos ver como algo positivo este como beneplácitos el aumento de estos parámetros de calidad de suelo de aire de agua que se identifican pues una disminución de la contaminación este pues no se deben ver así porque se debe hacer un cambio profundo sistemático en una economía más sostenible que funcione tanto como para las personas como para los ecosistemas estas mejoras fueron ocasionadas de forma muy drástica y con una consecuencia muy grave que son problemas económicos problemas de desigualdad problemas de salud y problemas sociales y bueno este por aquí me faltan algunas diapositivas me estoy extendiendo demasiado no sé si podemos iniciar con la con la sesión de de preguntas maestro Dante y dejo la presentación para compartirlas con con los demás compañeros o con el resto de de la audiencia muchas gracias doctor Rogelio estará moderando las preguntas la maestra Gloria Maraña quien en un minuto empezará a dar lectura a algunas notas que tomamos maestra Gloria adelante por favor si ya tenemos algunas bueno una primer pregunta es cuál considera que sería una buena estrategia de transición energética hacia las energías renovables en nuestro país tomando en cuenta como menciona la alta demanda de energía por la contingencia aunado al freno que está poniendo el gobierno federal sí bueno realmente ha disminuido sobre todo en este trimestre la demanda energética a nivel mundial y en nuestro país también disminuyó han aumentado el uso de energías renovables la transición se está dando pero va demasiado lenta en cantidad como lo mencioné han aumentado las fuentes de energías renovables en nuestro país pero la alta demanda o la tendencia que venía en estos últimos años ha opacado esa disminución y se ve pues disminuida en porcentaje esa demanda de energías o esa producción de energías renovables bueno lo que buscaríamos todos los que estamos involucrados en cuestiones ambientales es que se disminuyan los incentivos a los combustibles fósiles hay una gran cantidad de incentivos a los combustibles fósiles no podemos quitarlos ni detenerlos tajantemente porque queramos o no es lo que nos mueve no nada más a nuestro país sino a todo el mundo hay crisis en cuestiones petroleras y hay crisis en todo el mundo entonces tiene que ser muy lentamente esta disminución de uso de combustibles fósiles y debe de ser muy rápida el uso de energías renovables y cómo podemos hacer esa transición empezando por la disminución de los incentivos al uso de combustibles fósiles y aumentando incentivos en el uso de fuentes que utilizan energías renovables no puede ser que sea más caro un coche eléctrico o un coche híbrido que uno que utiliza gasolina los incentivos están más del otro lado que en los que se utilizan energías renovables ¿correcto? pues bueno no sé si podemos continuar con la siguiente pregunta claro que sí hay otra siguiente pregunta que nos dice que si podría ampliar las formas en que la pandemia repercute en las mujeres sobre todo en cuanto a la corresponsabilidad ante las actividades dentro del hogar si miren estos datos estos datos que les presenté son los obtuve de la organización mundial de la salud de la ONU de la organización de las naciones unidas y pues menciona eso que el grupo de mujeres es considerado vulnerable uno el principal punto es porque su participación en el sector salud es de mayor cantidad hay más mujeres trabajando en el sector salud que en el que los hombres trabajando en el sector salud es una diferencia significativa en todos los países hay más mujeres trabajando en el sector salud eso lo hace que pues haya más contacto y que puedan ser más vulnerables para la cuestión de contagio y de contacto con el virus en el caso ya de problemática social y de comportamiento en la sociedad habla de otros factores una mujer cuando no está en un trabajo este de oficina o de salud o en cualquier otra parte fuera de su casa se dedica en mayor proporción al hogar que los hombres y los hombres podrían estar este un poco más ausentes en las labores del hogar y algo que también mencionan es que con esta pandemia se ha confinado demasiado al a las familias hay más contacto hay más plática y se han generado pues más discusiones lo que han ocasionado más problemas en cuanto a violencia de género se ha reportado ahora la organización mundial de la salud reporta que ha habido un aumento en la violencia este del hogar donde la mayor proporción afectado son el grupo de mujeres los hombres si han tenido algunas este violentaciones pero es menor y es muy baja comparado con lo que ha tenido las mujeres ¿sí? Sí muy bien muchas gracias doctor va otra pregunta que nos hacen por aquí y nos dice que el COVID-19 ¿cómo está afectando al medio ambiente y de manera particular a Guanajuato? ok bueno de forma directa realmente no vemos afectaciones en el medio ambiente de forma directa pero por los programas y por toda la contingencia que se ha manejado en la sociedad en todos los países y en todas las ciudades ha afectado pero de forma positiva al ambiente ¿sí? la calidad del aire ha mejorado notablemente en la mayoría de las ciudades industrializadas en nuestro estado podemos ver la calidad del aire a través de la red de la PAO de la perdón de la ESMAOT la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial podemos ver en su página que la calidad del aire en las diferentes ciudades o en las ciudades más grandes de nuestro estado ha aumentado es muy buena la calidad del aire y eso es por la disminución la actividad industrial la baja movilidad transporte público transporte aéreo transporte privado ha disminuido mucho entonces es muy bueno en cuanto a las cuestiones de pasivos ambientales y de sitios peligrosos contaminados sigue vigente eso no se han modificado eso no se han modificado o sea los este estos beneficios son digamos que pues no permanentes estos beneficios son solamente de un instante y pues tenemos que poner una balanza si estos beneficios pues están equilibrando a todo lo mal que se está generando que son problemas sociales económicos y de desarrollo en el planeta en el país en la región en el estado muy bien tenemos otra pregunta más dice de acuerdo con datos del centro nacional de control de energía se nace para 2020 se tiene planeada la entrada de 17 proyectos eólicos y solares al sistema eléctrico nacional y 11 durante 2021 cómo afectan el acuerdo para garantizar la eficiencia calidad confiabilidad continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional publicado en abril pasado ok bueno en cuanto a las nuevas fuentes o de energías alternas o energías renovables pues hay varios programas algunos que se conservaron ahora en abril mayo este año y otros que se cancelaron la realidad es que no son suficientes para cubrir la demanda energética de la nación todavía son muy pocos los los planes o los programas que se van a promover para energías renovables en nuestro país y este pues hubo algunas cancelaciones de otros programas de energías o proyectos de energías renovables va a aumentar la demanda en nuestro país eso es la tendencia según la agencia internacional de energía pero en el planeta va a disminuir y eso es porque nuestro país todavía no cubre al 100% las necesidades energéticas y lo que debemos hacer o exigir a nuestras autoridades es aumentar incentivos en el uso de energías renovables de otra forma con todos los proyectos que se tienen que aparentemente pueden ser muchos pues no se alcanza a cubrir la necesidad energética que nosotros vamos a demandar perfecto bueno aquí hay otra más dice si recortan los subsidios a los combustibles fósiles no incrementa la crisis económica en nuestro país ya que no se tiene un plan de apoyo energías limpias a pesar de que hace más de cuatro sexenios se ha propuesto la implementación de las mismas si correcto se han generado muchas propuestas y se ha impulsado las energías este se han impulsado las energías a ver permítame permítame es que me están pidiendo que prenda mi cámara es que tengo que quitar la presentación ok no encuentro este no encuentro cómo prender mi cámara doctor en la barra de herramientas en la parte de abajo tal vez le aparezca el icono creo que ya nada más tengo el puro recuadro de la aplicación de Webex y este lo obtuve de un navegador y creo que se arregla lo que era la parte de la aplicación correcto doctor me parece que le damos una última pregunta que ya tiene preparada la magaña estamos en la parte del cierre recordando a nuestros asistentes estamos tomando nota de sus preguntas y podremos reactivar los comentarios en algún momento y todas estarán a disposición del ponente muchas gracias adelante Gloria si gracias nada más para contestar esta última pregunta realmente este habría que evaluar y dimensionar el costo beneficio que hay en quitar los subsidios a las energías que provienen de combustibles fósiles y otorgarlas a las energías renovables la tendencia y los objetivos de las últimas administraciones no nada más de esta ha sido mantener los subsidios en los combustibles fósiles en energías que provienen de combustibles fósiles y no se han dado subsidios a las energías renovables o si han habido pero muy pocos ok bueno otra más este nos dice se tienen estadísticas para la repercusión que generará al medio ambiente la reactivación de todas las actividades industriales y sociales era bueno y lo estuve revisando en las últimas este informes o comunicados de diferentes instituciones de diferentes instancias internacionales y todas mencionan que es que es muy complicado generar una proyección de lo que será posterior a esta contingencia se tienen estadísticas hasta mayo del 2020 y pues todas hablan de problemas de cuestiones negativas en aspectos sociales en aspectos culturales educación salud energía etcétera 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 el el golpe que dio esta contingencia a todas los sectores a a todos digamos estos aspectos que acabo de mencionar pues fue muy grave fue muy duro y y pues lo único rescatable que podemos decir es que dentro de nuestro ambiente se mejoraron algunos parámetros de contaminación aumentó la calidad del aire ha aumentado la demanda este perdón la calidad del agua ha disminuido la demanda de agua potable y el uso energético ha sido pues este consciente y no ha habido tanta tanto abuso en el consumo de energía eléctrica de los diferentes sectores de los diferentes sectores este y pues bueno prácticamente eso sería todo con hay hay una pregunta más que que nos hacen dice con la reapertura social ya se empieza a ver cubrebocas tirados en las calles desde su punto de vista qué consejos se pueden adaptar para su desecho dentro de los principales beneficios que teníamos o que tenemos por esta contingencia pues era el ambiente no la calidad del ambiente estaba mejorando pero una de las consecuencias ambientales y sobre todo de salud e higiene serían todos los desechos biológico infecciosos ocasionados por esta contingencia o el sector salud principalmente y después por la población al utilizar todas estas medidas de seguridad desde guantes cubrebocas este protectores faciales etcétera entonces todas estos residuos van a generar un problema ambiental a mediano plazo tal vez en corto plazo lo empezamos a notar todavía no está esa problemática a mediano plazo va a ser muy grave todos estos residuos porque dejarán de ser residuos sólidos urbanos o residuos sólidos municipales en algún momento todos estos residuos como las mascarillas o los cubrebocas por la cantidad pasarán a ser otro tipo de residuos ya sea de manejo especial o biológico infecciosos ahí sería otro problema que ya no serían beneficios para el ambiente sino todo lo contrario problemas si pues muchas gracias ahorita ya no tenemos otras más preguntas entonces le paso la voz a la doctora Arminda que nos dará el favor de cerrar el evento bueno pues si me escuchan si bien pues primero agradecer al doctor Rogelio Costilla por esta por esta charla y a todas y a todos aquellos que nos que nos acompañaron el día de hoy decirles que aquellas preguntas que creo que en realidad no se les dará respuesta a sus correos darles para el día de mañana a las once y media de la mañana que estaremos o continuaremos con esta serie de conferencias con motivo del día internacional del medio ambiente quiero entregar doctor Rogelio Costilla Salazar un reconocimiento por su participación en este ciclo de charlas que ustedes están viendo en este momento y nuevamente doctor agradecerle siempre ha mostrado un gran ímpetu por colaborar con nuestro departamento y los asistentes y de las asistentes invitarlas también a que visiten nuestra página para saber qué eventos estamos realizando pero sobre todo también qué acciones en pro del medio ambiente podemos hacer desde nuestra casa en momentos de confinamiento hay tres cursos en línea que son que los van a encontrar ustedes en la plataforma de nodo.ug punto MX uno sobre la educación ambiental y pensemos en el medio ambiente otro sobre la sustentabilidad y la responsabilidad social y uno más sobre el cambio climático lo que tenemos que saber bueno pues con esto agradezco a todas y a todo el equipo a Johanna Camacho que es la coordinadora de responsabilidad social al doctor que es el jefe del departamento y a todas y todos los que hicieron posible esta conferencia y nos estaríamos viendo el día de mañana a las y media de la mañana muchísimas gracias y y y y y y